...a Bravo, ¿no? Y por consiguiente, a Bettingo Madrid por ahora está mereciendo algo más, ¿no? Está creando más peligro, está teniendo más el balón, está llegando más a la portería de la Real. ¡Ojo a ese rebote! ¡Se lo lleva Villa, 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 Villa! ¡No! Para acabar picando con clase por encima de Claudio Bravo. ¡Es el gol de Atleti! ¡Es el gol del UAGE! ¡Real Sociedad cero! Diego Costa. Le acompaña Villa. También Arda Turán. Recibe el turco en el pico del área. Sigue Turán proyectando a Villa, que va a meter en el centro. Villa atrás. ¡No! De primera coque de forma excepcional, ¿no? Yo creo que una combinación extraordinaria. Saca rápido Granero. ¡Ojo a Sabi Prieto! ¡Prieto! ¡Prieto! ¡No! Pisa área y el capitán Churiurdín la revienta para poner en la escuadra y para descontar para el cuadro de Yagob Arrasat. Ciedad 1, Atlético de Madrid 2. ¡Qué golazo, Víctor! Bueno, sí, el gol de Atleti.